realmente es acula y el momento del partido haro roña ama y teo por no la pero resolver la situación bahía ya no hemos inventado los jugadores que vamos inventar la mañana a pecha y gusto a veces de agua por nada de ganar y a veces de agua y de ganar entonces está esta variante por la 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 juego a la fútbol en este caso vaya porque la jugadora como y la mañana con esa cala o esa cara aparte la gente o agua y va a acompañar a peor el móvil y tv pero es una curiosidad de coste por el vestuario de la nikatu y ore no romo y la romo y ahora la pese a la gente o un amor ahora ese guía y cuay entonces para ahora es muy bien ahora en bote de hija con ganar o cada de los romes de pasito más oñez ata oño de nota y catuja pereja realmente lo roba se dio lo que es la olimpia ante la adversidad siempre hay que trabajar los partidos y hoy se demostró hoy el equipo nunca se rindió en en la en las cuestiones adversas y le metimos los 90 minutos no fue un partido tan lindo pero compartió trabajado como se dice ganamos como somos como la olimpia gran parte del partido tuvimos tuvimos una adversidad que fue la expulsión de richard muy temprano casi todo el partido jugamos con 10 hombres pero hoy se vio lo que es olimpia y pudimos conseguir la victoria